bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el evento de la fábrica con la cuenta pequeña nivel 45 bueno no es cuenta pequeña nivel medio vamos a la fábrica y esto lo vamos a compartir para mis amigos que son de nivel 40 a nivel 45 si incluso pueden ser jugadores de nivel 38 se pueden pasar la fábrica sin mucho lío ya los jugadores que sean de nivel 50 para arriba ya no necesitan ver o seguir mis pasos más que nada pueden hacerlo como ustedes quieran ya saben que la fábrica para cuentas grandes es bastante fácil y se complica más que nada para los jugadores de nivel medio de nivel 30 a nivel 40 más que nada así que para esa gente estoy compartiendo la fábrica con esta cuenta de nivel 45 gay bueno vamos el día de hoy la fábrica salió con bastantes ganchos que no molestan mucho un lanzacohetes ahí por la parte de arriba pero la verdad que sí en sí mucho lío ok salió no salió tan complicada el único tema es que hay que quitar los escudos para poder rematarlo después con su casa así que primero que nada vamos a hacer el primer ataque limpieza y a quitarnos esos escudos ok de paso voy a aprovechar y mandar saludos a la gente que en el vídeo de ayer me estuvo dejando saludos y alguna que otras preguntas por los comentarios bueno vamos al primer ataque lo voy a hacer con las zucas y la gorda bric primer saludo para el amigo starling que dice que fue el primero ayer llegar a comentar el vídeo así que un saludo para starling para el amigo flow mafia que por ahí nos comenta sube directos te quiero dice por ahí como les había dicho el día de hoy quiero hacer directo pero no sé si se va a poder por el tema del internet ojalá que sí lo voy a intentar pero a la noche el día de hoy quiero quiero hacer un directo de warship así que bueno vamos a estar intentando por la tarde y a ver si se puede ok igual estén atentos al canal por si se puede hacer directo a las 7 de la tarde si 7 u 8 de la tarde de noche no bueno vamos a empezar el ataque primero que nada vamos a quitar los escudos no así que voy a meter una lancha de sucas a ver si el gancho no se las roba y esas sucas tienen que pillar energía perfecto el gancho no se las roba bien vamos a quitar entonces las minas primero que nada para que no me fastidien a las sucas perfecto ahí la sucas vamos juntando energía no ya me robaron a la gorda me robaron a la gorda el otro gancho me descuide del otro gancho y me terminó robando la gorda pero bueno no importa igual vamos a quitar escudo y aquí serían dos shock al las metras y al conmocionadores vamos venga la directo al escudo vamos al siguiente escudo a ver si lo puedo quitar perfecto amigos nos retiramos y ya no hace falta más nada ok el primer ataque más que nada para quitarse los escudos salió perfecto por más que no tengamos a la gorda brick igual se pueden quitar los escudos sin mucho problema por ahí vamos a ver cuánta salud le queda a la fábrica después mejor dicho vamos a ver cuánto le queda sin los escudos no le quedan 596 mil vamos a ver si lo podemos voltear en un segundo ataque entonces el siguiente ataque sería colocarse lejos del alcance del conmocionador sería entre estas dos cajas a las sucas entre estas dos cajas de aquí entre estas dos cajas de suministro vamos a colocar al azúcar de ahí venga la de la fábrica y vamos a shockear estos morteros de aquí atrás estos morteros de aquí atrás y de paso también pillamos los ganchos y el segundo shock a este lanzacohetes que me va a fundir al azúcar también lo vamos a shockear y estos ganchos de aquí abajo no haría falta lanzallamas tampoco y estos cañones tampoco ya que van a disparar una sola vez así que solamente serían dos shock a los ganchos y al lanzacohetes este cañón destructivo no van a llegar y los conmocionales tampoco así que tampoco no hay ningún tipo de problema por ahí así que bien bueno vamos a cargar las sucas otro saludo para el amigo juan manuel cano para juanca free por ahí dice segundo comentario gracias juanca para el amigo santino por ahí chalfredo pues en la fuerza operativa latino boom bajar a 300 medallas es que quieren ingresar dice para ir si no hay problema voy a estar hablando con gintama y le vamos a estar bajando las medallas a 200 ok para que la gente se pueda sumar saludo para el amigo samuel velásquez para el amigo raúl mayorga para diego sánchez para susana para el amigo renzo por ahí el amigo valentino viedo por ahí dice hay directo si hoy a la noche puede ser hoy a la noche de la noche horaria argentina no bueno vamos a restaurar el azúcar con diamante porque si no esto va a tardar una banda y vamos a la fábrica saludo para el amigo mario estorga flores por ahí se pueden vídeo y estrategia dice gracias mario por llegar a saludar para amigos fernando cruz por ahí se crea un clan para los sub ok ya tenemos un clan se llama latino boom y el otro para cuentas pequeñas se llama team latino 2020 pero como no tengo no puede ingresar esa cuenta no le estoy jugando la está jugando un primo que tengo le está jugando la cuenta más pequeña pero yo la verdad que no tengo ingreso porque no tengo el teléfono activo así que hasta eso hasta nuevo aviso no voy a poder subir vídeo con la cuenta más pequeña saludo para ángel ortega ismael díaz para amigos jefferson álvarez por ahí nos comenta que mañana que el día de hoy ya desbloquea la cuarta sala así que genial para josé villas samuel 369 un saludo gigante que nos manda saludos desde perú antonio reyes por ahí dice saludable en tu próximo vídeo yo veré si subo a cuartel 20 para dar batalla en seis salas dice saludos para antonio reyes para santi benítez que en china riola el gamer francisco busca ruinas un saludo gigante vanessi hipólito con la verdad que mucha gente llegó a dejar sus saludos para ignacio vera facundo trapan y por ahí se encontraba mejor en brawl star me llamo varadero 1b dice por ahí saludo para amigos facundo y para el amigo julian sánchez un saludo gigante bueno vamos a hacer entonces el remate final de la fábrica por parte derecha aquí el gancho va a empezar a robarnos la azúcar bastante rápido así que vamos a tener que entrar con mucho cuidado por la parte derecha para no poner tanta azúcar después vamos a subir por este camino donde están las torres francotirador pues el camino vamos a ir pero despacio con cuidado y para no tener tanto problema bueno vamos a empezar el ataque vamos otra vez con full su casi la gorda brick yo creo que no vamos a tener ningún problema empezamos a pillar primero que nada un poquito de energía ahí y ya empezamos a subir al mentir esa perfecto mientras no te roben a la gorda brick todo bien porque la gorda es la más importante del ataque esta sí que fue un fail amigos se murió la gorda se murió en la azúcar se comieron las minas que estaban ahí y yo pensé que la azúcar no se iban a no se iban a cubrir tanto pero se cubrieron demasiado y ahora con esa miseria de azúcar no hacemos nada vamos a tener que ir a hacer un tercer ataque amigo esta sí que fue un fail estas minas del camino tienen que tener cuidado si o tirar la azúcar derecho o no la curven tanto porque ahí se me fueron a pisar directo las minas y fue un fail vamos a hacerlo otra vez ok por suerte me quedan diamantes para acelerar otra vez porque si no la verdad que ya era imposible vamos a acelerar otra vez y vamos con el tercer intento la fábrica es así que fue un fail de verdad vamos entonces vamos a tirar la azúcar derecho para dar para adelante y no la vamos a curviar porque es y la curviamos otra vez se van a comer las minas y va a ser un lío el ataque vamos ahí no la curviamos aquí tiramos bengala un poquito más adelante para que no se vayan contra las minas y ahora sí de aquí tiramos bengala final a la caja de suministro dos cortinas de humo activamos la habilidad de la gorda brick y de aquí ya bengala la fábrica ok y acabo notó yo como les dije ganchos y morteros y lanzacohetes nada más esto ahí rematan la azúcar sin ningún tipo de problema si hace falta tirar un shock atrás lo tiramos y listo amigos así que la fábrica el día de hoy bueno el primer ataque el primer el segundo ataque mejor dicho el segundo ataque fue fail ok traten de hacerlo como fue este ataque vayan derecho para arriba al último doble en recién porque si no estas minas del camino la verdad que son bastante jodidas ok así que mejor vayan un poquito más por atrás y lo van a hacer sin ningún tipo de problema y le pueden rematar la fábrica de hoy es fácil no así que bueno así se lo pueden pasar los jugadores de nivel medio nivel 40 nivel 30 de nivel 35 para nivel 45 este ataque es súper recomendable así que nada amigos aquí lo dejamos un saludo gente para todos cualquier duda cualquier pregunta ya saben me lo dejan en la parte de los comentarios mañana voy a estar subiendo vídeo capaz que mañana hagamos vídeo de tormenta letal con cuenta pequeña limpiando todo el mapa para mejorar la cañonera de esta de la cuenta de angélica y hoy a la noche hoy a la noche amigos creo que se va a poder hacer directo ok así que hoy a las 7 de la tarde directo en este canal así que estén atentos porque puede ser que el directo lo podamos hacer tranquilos otra vez y bueno y si no ya vamos a estar viendo pero bueno igual atentos al canal un saludo y hasta el próximo vídeo